Mi nombre es Omar Marroquín, tengo 31 años, actualmente me considero un practicante novato de capoeira. Tengo aproximadamente un año de practicar y me gustaría compartir un poco sobre qué es la capoeira y por qué amo tanto esta práctica. La capoeira es un arte marcial combinado con una danza y tiene aspectos de expresión corporal muy diversos, donde utilizamos básicamente todo nuestro cuerpo. Hay patadas, hay barridas, derribos, utilizamos nuestras manos como puños, utilizamos nuestros codos, incluso hay golpes con cabeza. Y es bien interesante cómo la capoeira es tan diversa y compleja en el sentido de que es difícil encasillarla en un solo concepto. Esa es la belleza para mí de la capoeira, que abarca distintos aspectos. Entonces, tú, por ejemplo, cuando practicas o estás en una roda de capoeira, hay momentos donde se puede parecer que es más una lucha y hay momentos donde puede parecer más una danza, donde puede parecer más una expresión corporal, acrobática. Entonces, esa fusión para mí es de las cosas más importantes y de las cosas que a mí me hizo de verdad enamorarme de esta práctica. Uno de los primeros pasos es aprender las cosas más básicas. En la capoeira hay un movimiento que es el movimiento básico de la capoeira que se llama ginga, que consiste básicamente en una oscilación rítmica de tu cuerpo, lado a lado, hacia atrás. Porque en la capoeira, básicamente, esa oscilación es el principio de todos los demás movimientos. Entonces, casi siempre viene un ataque posterior a una ginga. Es como una preparación y es bastante parecido a una danza. Entonces, es por eso que esas connotaciones de la danza hacen como bien difícil de catalogar la capoeira como en una sola categoría. Personalmente, ya tenía alguna experiencia yo practicando danza contemporánea y otras disciplinas como calistenia. Pero lo que hay de singular en la capoeira es que utilizas todo tu cuerpo en distintas formas. Hay muchas inversiones, parados de manos, movimientos cuadrúpedos, patadas y movimientos también de mayor dificultad que pueden ya clasificarse como movimientos gimnásticos. Entonces, para mí la capoeira es una expresión del cuerpo que no deja nada afuera. O sea, es una disciplina completa en la que tú utilizas todo tu cuerpo. No hay una sola parte de tu cuerpo que no sientas a la hora de expresarte en una rueda de capoeira. Entonces, para mí la capoeira es una de las disciplinas más completas que hay para mantenerte saludable, para mantenerte fuerte, ágil, flexible. Y además que te da esa sensación de alegría y de conexión porque se realiza en círculo. Se realiza con un compañero y en portugués se le llama jogar capoeira. Es básicamente un juego. La capoeira en El Salvador, la forma en la que yo me vinculé con ella fue a través de mi maestro, José Rodríguez, mejor conocido como Conejo o Mestre Coelho, que es, según lo que yo conozco, el único maestro autorizado para enseñar capoeira. O sea, de una forma formal podríamos llamarle porque, según sus anécdotas, hace algunos años, quizás unos 10 o 15 años, algunos maestros, vino un maestro llamado Mestre Acordaon, que él venía viajando de Estados Unidos en bicicleta y tuvieron la oportunidad de pasar a El Salvador y compartir. Entonces, en ese momento se conocieron, hubo como un intercambio cultural y estos maestros venían por Guatemala, Costa Rica, compartiendo. Y al llegar a El Salvador también se dieron cuenta, quizás de una forma sorpresiva, de que había algo de capoeira acá. Entonces, ellos al llegar a Brasil le enviaron un documento como oficial a José, donde le daban como una formalidad, o sea, le daban como su revestimiento como maestro, que en la capoeira es un grado que es difícil de alcanzar, se requieren muchos años de práctica, no solo es la habilidad, sino otras cosas, de una naturaleza cultural, de un aprendizaje, de una madurez. Entonces, él fundó una escuela hace 25 años que se llama Escuela Raíz, Escuela Capoeira Raíz. Entonces, digamos que esa es la única forma de aprender capoeira aquí en El Salvador. El Salvador no es una disciplina que tenga mucha difusión y creo que ahorita me siento bien identificado con ella y quiero que más gente pueda conocerla, que más gente pueda practicarla, que yo estoy seguro que se van a enamorar y van a sentirse diferentes. O sea, es una cosa nueva para nuestra cultura, no es nuestra, y hacerla nuestra creo que es importante porque tiene un montón de valores dentro de la práctica, como más allá del arte marcial, más allá de la danza y de la expresión corporal, creo que tiene connotaciones por sus raíces de resistencia y de comunidad que pueden servirle mucho a nuestra gente. Me encantaría que existieran más escuelas de capoeira, que los niños tuvieran más acceso a ella también, no solo otras artes marciales más populares como el karate, el taekwondo, que son lindas también, que tienen su historia, pero para mí la capoeira es tan completa que me encantaría verla, qué sé yo, por ejemplo en los colegios o en escuelas, en universidades, en todos los espacios. De hecho, creo que en 2014 la capoeira fue considerada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces creo que es algo, una práctica tan rica, tan diversa, tan llena de vitalidad, y que a mí me encantaría que en El Salvador pudiéramos seguir aprendiendo, seguir compartiendo capoeira y que más gente tenga acceso a formarse como capoeirista y simplemente a jugar, a experimentar, a conocer algo nuevo. Bueno, el mensaje más importante para mí es que siempre tengamos curiosidad de probar cosas nuevas, sobre todo con el cuerpo, que podamos buscar formas de expresión corporal. Vivimos en una sociedad que ha tenido una historia bastante violenta y guerras, violencia, pandillas, y creo que es un buen momento para poder conocer nuevas formas de reunirnos y de compartir, aunque suene paradójico por tratarse de una lucha, dentro de esa lucha hay un montón de cosas valiosas, de respeto, de honor, de compartir, de amistad, de lealtad. Entonces para mí la capoeira es muy importante ahorita en mi vida y me encantaría compartirla con muchísima más gente.